Y lo cruzamos a la provincia de Santa Fe, a la localidad de Arrufó, a la escuelita La Cristiani. Allí se firmó el convenio con los caminos de la ruralidad. Y hablamos con la directora de esta gran escuela, Eliana, que esto nos decía. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, un día especial para ustedes. Muy especial. La verdad que sí. Esto fue una noticia reciente, recibida. Y cuando nos enteramos de este convenio que se iba a llevar adelante, la verdad que nos pusimos todos muy contentos. Porque es un sueño de mucho tiempo, de muchas personas, muchas familias, de ex directivos que estaban esperando este momento. Muchos alumnos, ¿no? ¿Qué pasaron? Muchos alumnos han pasado por esta escuela. Y bueno, las dificultades que tenían en las épocas justamente de mal tiempo, de inundación, que no podían llegar hasta la escuela, bueno, esto es algo que ya va a dejar de ser así, porque al tener el camino ripiado, todos los niños van a poder estar en la escuela. Eliana, ¿y cuánto hace que sos directora? Cuatro años, van a ser cinco. Seguimos en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Arrufó, hoy hablamos con la Presidente Comunal de Colonia Rosa, Silvana Imoverdós. Bueno, ella contenta por ser partícipe también de estos caminos de la ruralidad. Esto nos decía. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, qué suerte encontrarte, ¿no? Bueno, sí, soy un poco mal de ubicar, sí, de verdad. Bueno, ¿cómo te sentís en un día especial como hoy para ustedes? Bueno, la verdad que estoy muy contenta, muy contenta de que otras localidades también puedan tener la posibilidad, como la que tuvimos nosotros, ver que este programa llega a todas las localidades, sin distinción de partidos políticos. Es una política pública que alcanza a todos, a todas las escuelas, los productores. Nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad de hacerlo en un sector productivo. Bueno, no era nada que ver con el tema educativo, pero sí en un sector productivo donde transitan más de 20.000 litros diarios de leche. Y no quiero, o sea, alabar demasiado, pero bueno, nosotros estamos en una posición muy cómoda trabajando. Hoy terminamos el primer tramo, más allá de que la lluvia no nos acompaña. Pero bueno, la semana que viene arrancamos y seguimos y tenemos planificado terminarlo en diciembre. O sea, una obra que la vamos a hacer en menos tiempo del que teníamos estipulado. Porque bueno, los productores nos están ayudando. Tenemos productores que están trabajando, los frentistas están trabajando. Y bueno, eso hace que se lleve todo adelante de la mejor manera. ¿Cuántos kilómetros tenés? Yo tengo 5.518 metros. Que bueno, nosotros lo pedimos también. Hemos gestionado un tramo que pertenece a la localidad de San Guillermo y con Monte Oscuridad. Nosotros vimos la oportunidad de construir ese sector productivo, que es un corredor lechero muy importante, que une a los tres distritos. Entonces, la localidad de Colonia Rosa hizo la gestión y la construcción. Después, la municipalidad de San Guillermo, por la cercanía, es quien va a hacer el mantenimiento. Pero bueno, ese sector es el primero que construimos porque es el que consideramos más importante. Sabíamos que se viene en unos días que se ha pronosticado lluvia y queríamos que quede terminado eso lo antes posible. Silvana, y por último, contame cuál es la receta tuya de tener una localidad tan preciosa. La receta es trabajo y más trabajo. O sea, digamos que tengo un grupo que me acompaña, que está, digamos, siguiéndome todos los días. Y bueno, acompaña mis ideas, acompaña todo lo que uno hace. Estamos trabajando mucho. Estamos esperando el desembolso para la construcción de cuatro cuadras de hormigón. Así que bueno, estamos contentos. Tenemos cuatro cuadras de cordón cuneta en marcha. Y bueno, felices, felices, porque bueno, iluminamos ya lo que es la mitad de la localidad. Más de cinco millones de pesos de inversión con fondos propios y hecho por gente de la localidad. Con chicos que asisten al taller de soldadura. Así que eso es un orgullo enorme para nosotros, ver que gente del pueblo, o sea, tenga la capacidad de hacer una obra que va a perdurar en el tiempo. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias a vos. Seguimos en la localidad de Arrufó y hablamos con el presidente de los caminos de la ruralidad en Arrufó, el doctor veterinario Eduardo Lucas, que esto nos comentaba. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, un día especial para ustedes, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Realmente el hecho de que no hayan visitado las autoridades provinciales, como que ya sabíamos que venían para firmar el convenio para la obra esta, realmente es una excelente noticia. Bueno, después de tantos años parece que ya va a ser realidad esto, ¿no? Sí, por el momento es bueno decir esto que parece, ¿no? Porque hasta que no esté hecha, las situaciones en Argentina son tan volátiles que uno nunca sabe. Sí, yo contaba el otro día a otros colegas tuyos de que esto es un proyecto que se había iniciado en el año 82. En un pedido hecho por una directora de la Escuela de la Cristiani para tener un acceso seguro para los alumnos. Pero obviamente que lo había hecho interpretando la realidad de la zona porque incluso en ese momento había mucho más tambos que ahora. Y bueno, es un área que llamativamente cuando uno la visita en periodos de secano o en los periodos de inundaciones, uno no puede creer ahí lo que pasa. Cuando se dan lluvias por encima de lo normal, digamos, en las temporadas de niño, entonces se convierten en lugares inaccesibles por cuatro o cinco meses. Y bueno, no se puede vivir. No se puede vivir porque, a ver, ¿a qué tuvimos que asistir? Tuvimos que asistir a que se tire comida para la gente del campo desde helicópteros hasta ese extremo. Quizás es la zona más productiva de toda la comarca de Arrufó, que son 73.000 hectáreas, que no tenía, tenía un kilómetro de ripio. Doctor, después de este paso importantísimo de hoy que firmaron el convenio, ¿qué esperamos ahora? Bien, ¿qué estamos esperando ahora? Para que se liberen los fondos. Por el sistema a donde participan los productores, la comuna y la provincia, la provincia libera una cantidad de fondos fijos. Es decir, los sistemas de realización de obras tienen este esquema, o bien otros esquemas que tienen comprendido lo que se llama reajustes por mayores costos. En este caso, no lo tiene. Y bueno, estamos viviendo un periodo inflacionario casi hiper. Todo empieza a peligrar. Realmente tenemos urgencia en comprar todo lo que es material, cosa que nos quede como volátil solamente lo que es la mano de obra y el combustible. Pero todo lo que sea ripio y alcantarillas, poderlo tener comprado. Entonces, eso ahí, por ejemplo, con el aumento de combustible de la semana pasada, más allá de si tenía que darse o no tenía que darse, nuestros fondos ya se debilitaron. Bueno, sí, espero. Esto acá han pasado solamente cuatro días. No nos adelantemos a lo este. No, no, esperamos. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos e incluso, en realidad yo he empezado las negociaciones. Es decir, ¿qué tuve de día hábil? Ayer empecé con las negociaciones y ya me encontré con algunos inconvenientes. Me dicen, bueno, pero sí, pero a ver, te puedo traer tantas camionadas de piedra, pero no te puedo dar el precio por toda la piedra. Porque van a demorar 60 días en construir y yo no sé a cuánto me la venden. Cuestiones de estas. O sea que, pero, bueno. ¿Cómo tiene que ser un presidente? Ya se adelantó el hecho, ¿no? Y, bueno, qué sé yo. Uno trata de poner lo que sabe. Bueno, doctor, muchísimas gracias por recibirme. No, por favor, gracias por compenetrarse en lo que son los problemas de la comunidad. Seguimos en la localidad de Arrufó, en la escuelita La Cristiani, donde se firmó el convenio de los caminos de la ruralidad. Y hablamos con el señor presidente comunal, Cristian Piumatti. Bueno, y contento por las firmas del convenio. Y esto nos decía. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. El viernes fue un día especial para ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente fue la firma del convenio de caminos de la ruralidad. Nosotros presentamos una traza, presentamos toda la documentación que nos solicitaba el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe. Se presentó una traza, se la evalúa Vialidad Provincial y se autorizó para el financiamiento de esa traza. El financiamiento ronda los 69 millones y medio de pesos, que ese dinero se utiliza únicamente para la compra de material, ya sea ripio y puede ser tubos de alcantarilla. Después todo lo que es logística, personal, maquinaria, eso lo provee la comuna. Cristian, ustedes también hacen otros caminos, o sea, conservan otros caminos. Correcto. La red de caminos rurales del distrito de Rufón son aproximadamente unos 360 kilómetros, donde los productores a través de la tasa por hectárea, que abonan la tasa por hectárea y la acumulan con ese dinero, hacen mantenimiento de esos caminos. No solo el mantenimiento, sino la reparación de lo que es la maquinaria, el tema del pago de sueldo, todo lo que es insumo, aceite, combustible. Ese dinero se utiliza para esa cuestión, para lo que es la zona rural. Claro. Y bueno, y ahora, gracias a este gobierno, se están mejorando lo que hacía muchísimos años se proponía. Exactamente. Lo que hace el gobierno de la provincia, con este dinero, lo que permite es poder realizar el ripiado de esas calzadas naturales. Como te contaba anteriormente, se diseñó una traza, que esa traza tiene que reunir ciertos requisitos, como que llegue a una escuela, que tenga la actividad de tambera, porque muchas veces la más, de las producciones agropecuarias, la más afectada en los momentos de lluvia. Bueno, y también pasa por un sector, una zona ganadera, donde hay apicultura, y donde también tenemos el tema de lo que es agricultura. Así que bueno, se diseñó esa traza y es la que se aprobó. Bueno, y se armó una buena comisión, ¿no es cierto? Sí, realmente hubo una muy buena recepción y es un gran agradecimiento a los productores de Arrufó, del distrito de Arrufó, cuando uno de los requisitos que solicita el programa, más allá de las ordenanzas, adhesión al programa, esto de la traza que le contaba, la declaración jurada y las maquinarias que poseemos para llevar adelante este programa, uno de los requisitos es la conformación de una comisión integrada por productores agropecuarios, integrada por integrantes, valga la redundancia, de la escuela, de la cooperadora. Así que bueno, tuvimos dos reuniones donde nos pusimos de acuerdo, el presidente de la comisión es el doctor Eduardo Luca, vicepresidente Leonardo Alonso, Nandi Alonso. Conociéndote, Cristian, esto no termina acá, ¿no es cierto? Porque luego de estos caminos seguirán otros. Sí, totalmente, es como siempre lo decimos, nosotros ahora estamos en una etapa en el tema de caminos rurales, tenemos que demostrar que Arrufó lo puede llevar adelante, si lo hicieron otras localidades, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces bueno, por eso también muchas veces me gusta hacer este comparativo, hoy Arrufó puede acceder a viviendas en distintos programas de provincia y de nación, porque hemos demostrado que vivienda que se empieza, vivienda que se termina y se entrega. Entonces bueno, este es un comienzo de este programa que vamos a estar ejecutando en breve, y seguramente vamos a ir ampliando esta traza, presentando otras trazas, en la zona tal vez de la campesina, zona de Taperita, San Rafael, los distintos sectores que componen al distrito de Arrufó. Bueno, Cristian, saliendo de los caminos de la ruralidad, ¿cuántas obras estás haciendo? Sí, sí, es muchas obras, mucha gestión, las que estamos realizando y las que estamos gestionando también, ahí estamos tratando de avanzar con un programa Incluir, un nuevo programa Incluir para Arrufó, donde con este paso de la obra de cloacas, nosotros teníamos medianamente bien armada, bien mantenida las calles, esto que ha pasado con la obra de cloacas es propio de lo que pasa en una obra de cloacas, nosotros siempre decimos que para que no pasen esas cosas no hay que hacer la obra, y la obra se necesita hacerla. Pero mal nos acompañó el tiempo, ¿no? Acompañó el tiempo en ese tema de obra, sí, porque si hubiese sido día lluvioso, se hubiese complicado, más allá que no acompañado a lo mejor para el sector agropecuario. Pero, bueno, la idea es que nosotros, la proyección que hacemos que nosotros para fines del año 2023, principios del 2024, Arrufó tiene que tener, podríamos llegar a decir, un 100% de sus calles con cordón cuneta y ripio. Bueno, dejame felicitarte porque yo creo que es una de las pocas municipalidades que hizo tantas casas. Bueno, muchas gracias, pero sí, sí, eso es base de gestión. Tenemos un cupo de 10 viviendas de lote propio, presentamos estos 5, ahora estamos presentando otros 5 más, 4 más, y que aprovecho también para quien tenga una escritura, tenga el grupo familiar constituido, tenga domicilio en el distrito Arrufó, más de dos años, y tenga un lote escriturado, bueno, está la posibilidad porque hay cupos todavía acá en la comuna para poder presentar ese trámite. Fuimos por la obra de cloacas, ya falta poquito, falta poquito para que se termine, pero después falta mucho por el tema que vamos a tener que ponernos de acuerdo con las conexiones, con todo lo que eso representa, el mantenimiento de la red, es poder lograr el tema del gas natural. Podríamos utilizar esta frase, una verdadera picardía, que a 1500 metros del pueblo haya una estación de regulación, de distribución de gas natural, y Arrufó no tenga gas, no solo en la localidad, sino en las industrias, lo que representaría también poder salir a buscar inversiones, inversiones a empresas que vengan a instalarse en la localidad, pero bueno, el determinante es la energía eléctrica, que eso lo tenemos, y el otro determinante es el gas natural. Creo que teniendo ese servicio de gas natural sería de mucha importancia y de mucho crecimiento para Arrufó, más agregándole que en este momento se está pavimentando la ruta 39 entre San Cristóbal y el río Salado, o La Penca y Cagrawatá, que eso implicaría que vamos a tener una conexión directa entre la ruta 11, la ruta nacional 11 y la ruta nacional 34. Entonces el flujo de vehículos... Y estamos ahí. Y estamos ahí, el flujo de vehículos va a pasar por acá. Entonces, ahí es donde nos tenemos que preparar todos los arrufeños, porque hay que brindar servicios de gastronomía, de gomería, si podríamos tener gas natural comprimido, una GNC, si podríamos tener hospedaje, creo que esa es la impronta que le tenemos que plantearnos eso a Arrufó acá a 10, 15 años, 20 años de tener una proyección para su crecimiento. Gracias, Cristian. No, por favor, gracias a vos, Jorge.